hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal en el día de hoy vamos a estudiar otra palabra que se escribe y se escucha muy similar en el inglés y en el español para que incrementemos el vocabulario vamos a usar esta palabra base y luego vamos a sacar la raíz de esta palabra para usarla en otros aspectos como son adjetivos adverbios verbos pero vamos a iniciar con la palabra sustantivo como sustantivo commander commander comandante command comand comand comandar comand 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 comandado ahora repasemos la lección comand comandante comand 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 Compilation. Compilación. Compilación. Compile. Compile. Compilar. Compilated. Compilated. Compilado. Ahora, repasemos la lección. Compilation. Compilación. Compile. Compilar. Compilated. Compilado. Conmemoration. Conmemoration. Conmemoración. Conmemoración. Conmemorate. Conmemorate. Conmemorar. Conmemorated. Conmemorated. Conmemorado. Ahora, repasemos la lección. Conmemoration. Conmemoración. Conmemoración. Conmemorate. Conmemorar. Conmemorated. Conmemorado. Compliment. Compliment. Compliment, complemento, complete, complete, completar, complete, complete, completo. Ahora repasemos la lección. Compliment, complemento, complete, completar, complete, completo. Compound, compound, compuesto. Compound, compound, componer. Compound, compound, compuesto. Ahora repasemos la lección. Compound, compuesto. Compound, componer. Compound, compuesto. Compound, compuesto. Condemnation, condemnation. Condemnation, condemnation. Condemn, condemn. Condemn, condenar. Condemnable, condemnable. Condenable Ahora, repasemos la lección. Condemnation Condenación Condem Condenar Condenable Condenable Compression Compression Compresión Compress Comprimir Comprimir Compress Compress Comprimido Ahora, repasemos la lección. Compression Compresión Compress Compress Comprimir Comprimido 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 Condensación Condens Condens Condensar Condensate Condensate Condensado Ahora repasemos la lección Condensation Condensación Condense Condensar Condensate Condensado Condemnation Condemnation Condenación Condem Condem Condenar Condenable 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 Ahora repasemos la lección Condemnation Condenación Condem Conden Condenable 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 Conformación, conformación, conform, conformar, conformable, conforme. Condensation, condensation, condensación, condense, condense, condensar, condensate, condensate. Condensado. Ahora, repasemos la lección. Condensation, condensación, condense, condensar, condensate, condensado. Confrontation, confrontación, confrontación. Confront, confront, confrontar. Confronted, confronted, confrontado. Ahora, repasemos la lección. Confrontation, confrontación. Confront, confrontar. Confronted, confrontado. Confronto. Pero. Confronto. Confronto. Confront. Confronto.